liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo tercero de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno revestidos de blancas vestiduras vayamos al banquete del cordero y terminado el cruce del mar rojo alcemos nuestro canto al rey eterno la caridad de dios es quien nos brinda y quien nos da a beber su sangre propia y el amor sacerdote es quien se ofrece y quien los miembros de su cuerpo y mola las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios ya el señor jesucristo es nuestra pascua ya el señor jesucristo es nuestra víctima el ácimo purísimo y sincero destinado a las almas sin mansilla o verdadera víctima del cielo que tiene a los infiernos sometidos ya rotas las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido vencedor del habernos subyugado el redentor despliega sus trofeos y sujetando al rey de las tinieblas abre de par en par el alto cielo para que seas o jesús la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida gloria sea a dios padre y a su hijo que de los muertos ha resucitado así como también al sacratísimo paráclito por tiempo ilimitado salmo 112 antífona el señor elevado sobre todos los cielos levanta del polvo al desvalido aleluya alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor elevado sobre todos los cielos levanta del polvo al desvalido aleluya salmo 115 antífona rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza aleluya tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza aleluya cántico de filipenses capítulo 2 antífona el hijo de dios aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna aleluya aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 ustedes son linaje escogido sacerdocio regio nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa ustedes que en otro tiempo no eran pueblo son ahora pueblo de dios ustedes que estaban excluidos de la misericordia son ahora objeto de la misericordia de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona en cristo se ha cumplido todo lo escrito en la ley de moisés en los profetas y en los salmos aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en cristo se ha cumplido todo lo escrito en la ley de moisés en los profetas y en los salmos aleluya preces oremos a cristo vida y resurrección de todos los hombres y digamosle con fe hijo de dios vivo protege a tu pueblo te rogamos señor por tu iglesia extendida por todo el mundo santificala y haz que cumpla su misión de llevar tu reino a todos los hombres hijo de dios vivo protege a tu pueblo te pedimos por los que sufren hambre y por los que están tristes por los enfermos los oprimidos y los desterrados dales señor ayuda y consuelo hijo de dios vivo protege a tu pueblo te pedimos por los que se han apartado de ti por el error o por el pecado que obtengan la gracia de tu perdón y el don de una vida nueva hijo de dios vivo protege a tu pueblo salvador del mundo tú que fuiste crucificado resucitaste y has de venir a juzgar al mundo ten piedad de nosotros pecadores hijo de dios vivo protege a tu pueblo para estado protege a tu apprendre a tu tu que 언 caring y おお chas White van tą culo El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo